Lalo, Jorge, equipo, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, así es. Estamos ubicados en el primer piso del Hotel Libertador, en la sede de La Libertad Avanza. Y para que ustedes tengan un poco, una idea, un pantallazo de cómo se está desarrollando todo, bueno, dicen que Milley es muy cabulero y que ha repetido una suerte de ritual ajustado a cada una de las elecciones porque, según él y su círculo íntimo, eso le ha traído suerte. Es decir, que eligió otra vez la sede del Hotel Libertador en la Avenida Córdoba, en el microcentro porteño, este mismo salón del primer piso, que ahora tiene un poquito más de capacidad porque se han eliminado las puertas que hacen de separador con la parte que se ha dispuesto para quienes quieran merendar. Entonces se agrandó un poquito la capacidad, pero todo lo demás es igual. Las vallas se han corrido un poquito más para acá, cosa de que no haya ningún contacto con los candidatos ni tampoco que la prensa se acerque tanto a lo que es el escenario. Se calcula que a la hora 18 y 30 estaría bajando desde el octavo piso, donde ha pasado la noche Milley. Eso también forma parte de su ritual. Durmió anoche acá, va a permanecer, ha permanecido todo el día, va a dormir acá nuevamente y a las 18 y 30 estaría bajando uno de sus colaboradores del más estrecho círculo del libertario, Guillermo Francos, a dar una conferencia de prensa, a hacer una evaluación de alguna manera con lo protocolar a esta hora. Más no se puede decir lo que sí, hay una importantísima presencia de medios de todo el país y de también de la prensa internacional a punto tal de que son muy restrictivos a la hora de dar autorizaciones, a la hora de permitir la acreditación de personal técnico cada uno de los canales o los distintos medios que estamos aquí en este lugar. Por ahora, todo muy tranquilo, siguiendo al pie de la letra el ritual de las elecciones del 22 de octubre. Veremos si le da o no suerte al libertario cuando vayamos teniendo novedades. Por supuesto, vamos a entablar el contacto de una tarde que pinta... no se sabe hasta qué hora. Debe ir a ser no tan tarde. Bueno, lo veremos. Veremos cómo está la cosa. En un ratito, si les parece, estamos retomando el contacto. Gracias, Néstor. Pulsera naranja para Néstor. Pulsera verde para Luchi.